Hace unos días, la princesa Beatrice apareció en el podcast Lessons in Dyslexic Thinking. El proyecto busca sensibilizar a la población sobre la dislexia, dejando ver un poco más sobre aquellas personas que la padecen. La princesa Beatrice fue diagnosticada con dislexia desde que era pequeña. Durante su aparición, aprovechó para dejar claro que, tanto ella como su esposo, Eduardo Mappel y Motsi, apoyarían con los ojos cerrados a sus hijos si es que tuvieran dislexia también. Como dos personas disléxicas, nos las arreglaríamos como padres, si es que nuestros hijos tienen dislexia, y veríamos la mejor manera de apoyarlos, dijo Beatrice. Ante esto, su hermana, la princesa Eugenie, publicó un poderoso mensaje en redes sociales, mostrando su orgullo hacia ella. Muy orgullosa de ti Bea. Escuchen el podcast de Made by Dyslexia, Lessons in Dyslexic Thinking. Hiciste un increíble trabajo de concienciación mostrando lo que es ser un pensador disléxico al compartir tu propia experiencia, escribió Eugenie en Instagram. Tu pensamiento te ha hecho la increíble persona que eres y me inspiras todos los días, agregó la orgullosa hermana. No es ningún secreto que las hermanas, hijas del príncipe Andrew y Sarah Ferguson son muy unidas, y esto lo vuelve a comprobar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!